En la UPF Barcelona School of Management estamos preparados para que este curso 2020-2021 tenga las máximas garantías docentes y sanitarias. Con criterios pedagógicos hemos adaptado aulas, profesorados, sistema tecnológico y programas de manera que una formación concebida en presencial también ofrezca las mejores condiciones a aquellos que no puedan estar físicamente, de manera que puedan seguir en directo la dinámica con el profesorado y el resto de alumnos. Un año excepcional nos ha llevado a tener una experiencia adquirida que nos ofrecerá la capacidad de reacción rápida para los escenarios que se puedan dar y para que la experiencia docente sea, como siempre, de éxito.